Cuando desperté, allí estabas tú, aquella mujer con la que lloré Le vestí la piel, sus labios besé, en su corazón allí me refugié Late el corazón, late hoy por vos, y si canto y lloro tanto para ti Que mi vida entera toda te la doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta y tu verano, que silencio de mi voz, diciéndote amor Mi princesa, mi primavera, mi ternura, mi amor por vez primera Música Me conoces bien, siempre te amaré, aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poema, tu razón de ser, tú serás mi reina, mi única mujer Música Tú serás mi aliento, serás mi edén, mi eterno romance confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser, agua de este río que yo beberé Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz, diciéndote amor Mi princesa, mi primavera, mi ternura, mi amor por vez primera Soy un niño enamorado, el diseño de tu sueño en mi plantado Consentida, mariposita, prisionera de este amor Que no se vive, que no se vive No se vive, que no se vive, que no se vive